Si la vacuna está disponible y el nivel de exposición, es decir, el nivel de riesgo que prevé la mujer es alto, es una vacuna que se puede poner. Es decir, que ahora mismo no está contraindicada. Si ella pudiera elegir o tal, pues me la pongo esta semana. Me había una pregunta de una embarazada que estaba de seis semanas, de cinco semanas. Pues bueno, si depende un poco tu nivel de riesgo, en qué trabajes o si tienes mucha relación social, pues ya te la puedes poner. Si no, preferiblemente espérate la semana 14 y hasta que llegues a la semana 14, claro, luego estará el tiempo que tendrás que esperarte hasta la segunda dosis y hasta tener anticuerpos protectores seguros. En este sentido, protégete mucho de las exposiciones hasta que tengas la vacuna completada.